El poder es una droga que se disfraza de todo, se puede infrar una toma, se viste de cualquier poder nuevo. El poder es un veneno que no pudre el corazón, pero es muy, 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 muy bueno. ¡Ah, pero qué poquitos son! El poder se olvida pronto de cosas que prometió, trata al pueblo como a un tonto y al gozo que lo parió. El poder es vengativo y se vuelve contra sí, porque al fin hace cautivo al que manda sobre ti. El libro gordo no es seña, el libro gordo está loco. Y yo le digo a su dueña que no te comas el coco.